Vida exuberante Buenas a todos Volvemos después de una larga ausencia que bueno, iremos explicando por qué hemos estado tanto tiempo sin publicar nada ha sido un tiempo confuso para nosotros un poquito con algunas situaciones difíciles pero con mucho aprendizaje y la verdad enseñándonos a valorar muchísimo más lo que tenemos y bueno, muy agradecido por la cantidad de seguidores de gente que tenemos que nos pregunta, que nos conoce nos paran por la calle y todo lo demás y bueno, aquí estamos estamos en una época de nuestra vida en la cual hay cambios muy grandes y nos estamos proyectando a lo nuevo hemos, como sabéis hemos vuelto a la música hemos estado con algunas cosas con algunas actividades, pero bueno hemos vuelto a centrarnos en lo que nos une en los cuatro, digamos la actividad principal que durante estos años hemos estado desarrollando y estamos contentos estamos contentos y luchando un montón porque bueno, pues cada día trae un desafío diferente, ¿no? pero muy contentos y con ganas de volver pero no como antes sino mucho más a lo grande así que bueno estoy aquí con mi esposa Cirlene tomando un café Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Voy a saludar, si me permites Bueno ¿Qué tal? ¿cómo están? Familia exuberante La verdad es que he llegado a plantear a Javi de cambiar el nombre Sí, o sea nosotros queremos ser auténticos Sí, hombre, claro a veces te planteas y preguntas lo estoy pasando un poquito mal o muy mal no sé no tienes ganas de de hacer obviamente nuestra vida tiene que ser tiene que entrar a la normalidad de levantarte limpiar tu casa ponerte guapo, guapa de preparar el desayuno la comida, la cena, ¿no? o sea, es una cosa que vas vas haciendo ya por inercia porque es algo que lo tienes que hacer aunque no te dé ganas de hacerlo ¿sabes? pero claro y dices bueno, ahora me hago un video de cocina o me hago un video pues haciendo esto tal porque siempre quieres enseñar algo como 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 haciendo el contenido que quieres hacer, ¿no? pero hay días que te levantas y dices no, no lo voy a hacer y pasa el otro y el otro y el otro y el otro y se queda totalmente vacío aunque están pasando un montón de cosas en tu vida y dices ¿hasta qué punto yo puedo mostrarle a mi gente lo que me lo que me está pasando? o sea que o sea somos vida exuberante o sea supone que es algo donde está todo con florecitas con la con la hierbita verde tal cual y dices ¿y ahora qué? ¿cómo cómo enseño esa exuberancia de mi vida cuando yo siento ¿cómo integro esto en mi contenido? claro porque nos estamos secando o sea yo he llegado a sentir que nos estábamos secando que el árbol bueno, este árbol cuando llegamos estaba totalmente negro luego Javi lo va a enseñar y estaba así como si fuera quemado pero luego han empezado a salir las las hojitas verdes y es muy bonito ¿no? pero pero bueno nada y hoy ya dijimos hoy vamos a hacer un vídeo mira mi amor yo creo que ser exuberante como hablas tú de la alegría de las flores ¿no? de o sea creo que sí nuestra vida tiene color tiene alegría pero para mí ser exuberante por encima de todo es ser primero auténtico ¿vale? primero auténtico o sea nosotros no no estamos aquí mostrando algo que luego es vacío ¿no? obviamente a veces estamos gritándoles a los niños y estamos con un humor de perros eso creo que le ocurre a cualquiera ¿vale? pero no va por ahí el tema y luego dos ser luchador somos luchadores somos gente luchadora a veces nos levantamos y estamos con la economía encima con un montón de cosas encima que nos oprime ¿no? pero yo ya no voy a dejar de publicar contenido sea como sea ¿por qué? porque soy un tío luchador macho porque o sea aquí no consiste en estar exhibiendo un estilo de vida guay como decimos en España donde todo es bonito aquí consiste que somos gente luchadora gente soñadora y gente que queremos llegar a algo en la vida no queremos conformarnos con ser un número en la sociedad con ir a donde nos dice la sociedad o la tele que tenemos que ir sino que aspiramos a una libertad completa no solo económica sino emocional espiritual y en todas las áreas entonces la verdad es que últimamente nos han dado por todos los lados hemos tenido muy pocos amigos y muchos enemigos muchas situaciones adversas y por supuesto yo no no sé si mi esposa quiere hacerlo pero yo no quiero entrar en pormenores de cómo de quién y de cuándo porque no viene al caso no queremos contar historias desagradables lo único que queremos decir es que nuestro espíritu de libertad y de búsqueda y de lucha sigue el tacto como sigue si si yo obviamente no voy a dar nombres ni nada porque porque no lo voy a hacer pero como dice Yaja pues que nos han nos han dado nos han dado apuñalados por todas partes y algo que nunca he querido tomar en cuenta y lo dicen en plan como broma como una cosa de si en plan broma diría siempre dice es que Cochabamba es la ciudad de la envidia hay mucha envidia en Cochabamba pues la sorpresa es que sí me ha llevado que sí hay mucha envidia mucha envidia de todas las cosas que nos ha pasado pues puedo sacar como aprendizaje y también para poderles enseñar a la gente que nos sigue a la gente que se va a ir apuntando en nuestra página es que no cometan los errores que nosotros hemos cometido y que puedan librarse entonces creo que ese va a ser nuestro contenido no hagas esto no hagas lo otro no confíes en esto porque son cosas que jamás se me hubiera pensado o sea no sé igual la gente va aquí más como más preparada ¿no? porque yo salí de Bolivia con 20 años me voy para España y hago y voy aprendiendo y voy viendo también el vacío que tenía yo en mi vida allí porque cuando llego me encuentro un país súper distinto al mío con otro tipo de valores la gente el carácter de la gente es súper distinto todo es distinto o sea allá la gente es como más directa ¿no? o sea más sincera más sincera y más directa no le da vueltas en latino somos muy vuelteros para decir algo empezamos a contar una historia y que no sé qué y vas dándole vueltas y no llegas al grano ¿no? y allá la gente es como más directa pues no quiero ir no quiero comer no quiero tal o voy a estar a tal hora tal cual entonces la gente es mucho más directa o quiero esto ¿verdad? o quiero esto quiero tal cosa no es no es que mira tal cual o sea yo sufro con eso claro entonces estamos acostumbrados a mí no me molesta nunca que alguien me diga no es que la verdad que no me gusta esta música tal nunca me va a ofender o no no quiero tu disco o sea no obligo a nadie a comprar y tampoco me sienta mal el que quiera comprarlo bien y el que no quiera comprarlo tan bien el que quiera ver nuestro contenido estupendamente y el que no lo quiera ver también ¿por qué? porque yo tengo una forma de ver mi mundo y todo lo que veo y puede ser que tú no lo estés viendo desde ese punto y que nosotros como creadores de contenido te podamos hacer ver eso ¿no? entonces nos llegamos a un país o sea yo traigo a mi familia a un país donde para mí todo es como wow mi tierra mi gente mi familia volver a lo mío claro volver a lo mío entonces el palo más grande que me doy es es la confianza es depositar no, no, no confianza es poner mis expectativas totalmente en algo que creo en personas que creo que van a estar conmigo cuando nunca iban a estar conmigo ¿sabe? entonces desde que llegamos a Bolivia es cometer un error otro error otro error otro error y hemos vivido las consecuencias de esos errores de ese año al día de hoy al día de hoy yo creo que habíamos hecho un vídeo hace tiempo donde dijimos pues que nos habían estafado que tal que cual de un préstamo de dinero que hicimos y que al final se largaron tal cual nos pasó lo sufrimos muchísimo y de verdad cuando yo lo contaba a otras personas me decían ¿pero cómo has hecho esto? ¿pero cómo confías de esa manera? ¿y cómo tal cual? y yo digo joder claro ahora lo pienso y digo es que realmente he sido muy tonta al confiar en personas que te hablan con una tristeza y con un dolor y que por favor y que por favor y que no sé qué y que mi papá y que mis hijitos y que yo venga tal cual les das como una vez una amiga me dijo como si fueras el Jesús de esta tierra y luego no te pagan se escapan se largan y te dejan con las deudas y te quedas súper mal te quedas triste te quedas hundida ¿no? y nos ha costado salir de eso para luego dices ahí está por fin saco mi cabeza de la piscina donde me estoy ahogando y lo había comentado en la plaza que abrí mi cafetería la casa del arroz con leche le cambio el nombre porque antes se llamaba las delicias de mi abuelita lo cambio el nombre por temas de que no quiero tener ningún problema con familias tal porque estaba metiendo a mi abuela allí y quiero empezar algo nuevo ¿no? que va es que no no si bueno hasta ayer tuvimos un problema o sea la cultura de aquí choco choco porque llegamos ayer a comprar una cosa y resulta que no era lo que o sea nos dicen es tal cosa pero no es tal cosa pero no aprendemos te están mintiendo ¿vale? o sea en España hay gente mentirosa también obviamente ¿no? pero aquí aquí es una cosa que hay a mi a mi lo que me sirve todo esto esto es porque me espabilo porque en España eres un niño en España vives siempre dependiendo de los demás y vives siempre venga pues fulanito lo va a hacer pues venganito y aquí tienes que prepararte para ser tú el que resolver los problemas eso me gusta porque me desafía o sea yo no me quedo en la queja ¿vale? pero si es verdad que hemos estado jugando con las cartas perdedoras en bastantes cosas sobre todo en el tema de tener un corazón abierto y de ser confiados de ser cariñosos de ser buenos todo eso ser músicos callejeros es algo con perdón muy jodido si alguno de ustedes piensa que nosotros tenemos una vida de vagos y que nos encanta simplemente estar ahí figurando en los vídeos les voy a decir es muy complicado en esta cultura nuestra hispana y en España es peor todavía es muy complicado ser músico callejero porque en primer lugar la gente ya te ve como un escalón menos ¿vale? y en segundo lugar ¿qué nos ha pasado aquí en Cochabamba? pues que prácticamente ya la gente se cree que estamos puestos ahí en la plaza y a lo mejor podemos tener una multitud de 20 o 40 personas más y luego se van y no y no realmente no han puesto no han puesto una colaboración que digas tú wow se está reconociendo mi trabajo eso es lo que nos está haciendo plantearnos si realmente vamos a estar aquí en el futuro porque bueno estamos en esta casa tenemos un contrato con los dueños y demás pero cuando acabe ese contrato y hagamos de irnos pues la situación es ver qué pasa porque obviamente yo necesito estar donde se valora mi trabajo más que cualquier otra cosa Cochabamba muy bonito pero yo no vivo tampoco de lo bonito a mí me encanta el clima me encanta el ambiente me encanta la gente la gente súper acogedora la verdad que he conocido gente maravillosa pero me debo a mi trabajo y mi familia de alguna forma dependemos del trabajo entonces de alguna forma hemos sentido que estamos ahí y que la gente no o sea cuando tú vas a un lugar y hay que pagar un dinero por eso obviamente tú para entrar en ese lugar pagas ¿verdad? pero nosotros lo que estamos haciendo es regalamos nuestra presencia y regalamos nuestro arte ¿vale? y lo hacemos con todo el corazón yo no tengo ningún problema porque lo he hecho siempre pero también esperas algo a cambio y nos ha dolido nos ha dolido la verdad que cuando salimos a la plaza y yo no soy la yo no tengo una voz de estas que va a causar sensación tal pero que estoy aprendiendo y les tengo que decir que me sé muchas canciones pero a la hora de estar ahí me pongo muy nerviosa y me pongo la letra tal cual para no irme y a veces se me va ¿no? pero pero de verdad que que no tengo igual el tiempo de estar ensayando porque yo también soy mamá tengo que organizar aquí en mi casa todos estamos haciendo cosas no es que nos levantamos y ya estamos pensando en ir a la plaza sino que los niños tienen que estudiar los niños tienen que hacer sus obligaciones pasamos bastante tiempo con nuestros hijos estamos muy pendientes de lo que de lo que ellos pueden hacer también de nuestra casa de organizarnos de Javi hacer los CDs siempre está arreglando cada canción no mira esto le falta esto tal cual o sea es un trabajo desde la mañana y llega la tarde y venga es a montar todo meterlo en un taxi y llegarnos hasta la plaza tal y les tengo que decir no hay nada de hipocresía de decir ahora ya estás tocando con una cara que no tienes ganas no sino de nos miramos entre todos venga chicos vamos a dar algo bonito vamos a alegrarle a la gente vamos a dar una palabrita una tal cual y ahí estamos y la gente mirando yo les voy a decir yo personalmente a mí me molesta muchísimo ver no 20 ni 30 personas porque 20 personas se sientan pero luego hay gente detrás gente que se nos pone alrededor y no estoy reclamando ni me estoy quejando de eso a mí me encanta cuando viene mucha gente y nos empiezan a grabar y tal cual y causamos una expectación o sea bien pero tío ya no te digo que me dejes 20 bolivianos hay un vacío hay un vacío no te pido no te pido que ni me dejes 50 pero dame una colaboración si te está gustando y si no te está o sea y si no tienes no pasa nada pero un aplauso una sonrisa un está bien tal cual ya no solamente para nosotros para el que está pintando para el que está está tocando el violín el que están los señores que están tocando la guitarra o sea hay que mostrar empatía con la gente o sea estos señores que no los señores no videntes que están que están igual ahí haciendo musiquita que he visto una familia que se pone con los niños súper bonito mira cuando paso la verdad es que a mí me alegra el corazón les aplaudo les doy una monedita tal cual muy bien a la nena una sonrisa porque porque eso te alegra eso te hace sentir adelante ya no lo digo por nosotros como familia es que yo creo que necesitamos necesitamos sangre necesitamos sangre yo veo por la calle la gente a veces les veo muy vacíos muy 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 yo sé que vivimos momentos difíciles pero cuando le damos una sonrisa cuando le damos algo a alguien es que nos llena el corazón eso es lo que nos hace vibrar eso es lo que llegas a casa y dices pues mira esta familia como sale tal pero le he dado mi sonrisa le he dicho que bonito no tenía dinero pero le he dado ánimos o sea el hecho cuando tú das algo para hacer crecer a otra persona no te puedes imaginar lo que a ti te hace te hace crecer te hace vibrar te hace estar feliz nos encontramos en una billetera empezamos a buscar a ver quién si había direcciones tal cual allá Marta nadie lo puse en internet apareció la chica yo les voy a decir cuando yo le entregué su billetera a esa chica con su dinero porque tenía dinero la billetera cuando la chica lo vio mira era una chica jovencita con sus dos nenes y me dijo muchas gracias el hecho de que me diera las gracias me llenó el día me hizo sentir tan bien tan bien y dije yo que bonito es hacer algo por alguien y que te lo agradezcan porque te llena te llena es como como si hubieras hecho la no sé la labor más grande pero te llena el corazón y eso es lo que nos hace falta a los cochabambinos o a los bolivianos es llenarnos es dejar de ver al al pobre y pasar de largo y no darle una sonrisa 50 centavos yo sé que hay cosas a veces hay gente que no hay que alimentarle el vicio yo les digo una cosa yo no doy dinero a un joven a un joven que tiene manos pies todo y está puertoche y está ahí de rodillas pidiendo dinero no se lo doy no le doy yo no le doy porque yo he hablado por un chico venezolano que estaba de rodillas y le he dicho te voy a dar trabajo y le de verdad me lo lleve para el negocio le digo véndeme y por cada vasito te voy a dar una comisión y al final del día te doy algo más me dijo el chico que se sacaba sus 500 600 bolivianos al día pidiendo dinero y que no podía ganar lo que yo le estaba ofreciendo no eso no entonces hay que saber hay que tener no sé sabiduría e inteligencia para saber lo que vas a dar ves una familia de músicos no tienes dinero dale un aplauso dale una sonrisa o sea que a ver recibimos mucho cariño de mucha gente pero si hemos notado mucho vacío cierta indiferencia y sobre todo como una sensación de que están ahí están ahí y la verdad nos cuesta trabajo nos cuesta trabajo porque hay mucho equipo que montar muchas canciones varias horas de piel los nenes también tienen que estudiar en casa entonces la verdad que se nos ha hecho muy cuesta arriba esto lo decimos más que para quejarnos o lo que sea para que se sepa porque hemos estado varios meses sin publicar contenido hemos estado sintiéndonos bastante acogotados y la verdad que bueno pues queremos expresarlo simplemente no porque también es nuestro trabajo o sea yo no estoy ganando dinero de las redes sociales ahora mismo yo veo en otros gente que nos han grabado en tiktok que veo miles de reproducciones pero no le dais me gusta o sea si no esa es otra porque yo estoy muy enfadado con youtube porque esta cuenta de bueno ahora mismo esto lo vamos a publicar en varias redes pero lo vamos a publicar también en youtube y la cuenta nuestra de vida exuberante en youtube tiene 1800 suscriptores a mi no me ha llegado ni una carta ni un email ni nada porque supuestamente a partir de los mil suscriptores verdad ya tienes tu monetización y demás yo estoy muy molesto con eso porque son expectativas que te hace yo por inocente y por tonto verdad porque no debería verdad pero dices joder también ganar dinero por internet es un gustito porque al mismo tiempo que tú estás trabajando y que le estás poniendo cariño le estás poniendo empeño porque no es la única no es el único canal de youtube tenemos 4 o 5 canales de youtube más vale pero le hemos estado poniendo mucho cariño a todos y lamentablemente youtube no responde entonces eso también nos ha molestado bastante que por parte de youtube pues no han cumplido con lo que dicen de que a partir de los mil suscriptores y 4 mil horas de visualización pues ya tienes tu puesto ahí están peleando los datos entonces un poquito un poquito queja este vídeo pero de alguna forma es que también necesitamos retomar el hilo porque cuando tú has estado tanto tiempo en silencio pues necesitas retomar y la verdad que tenemos que decir la verdad lo que no podemos tampoco es hola bonita como estáis o sea tenemos que contar lo que hay porque es lo que hay y eso es lo que nos hace luchadores también porque todo esto es porque estamos luchando por algo mejor y estamos luchando por tener un mejor lugar para trabajar estoy ya también trabajando en contrato en una serie de sitios y estamos luchando por un futuro mejor en todos los aspectos y realmente soñamos con cosas mejores también yo pienso que más que una queja lo que decimos nos están pasando cosas tal para aprender y el ver como muchas veces no nos sentimos valorados con el trabajo que tenemos o la expectación que tenemos de la gente es el que la gente también valora lo que hace porque muchas veces igual uno no se siente valorado y no valora lo de los demás entonces yo creo que estamos en un país donde no se valora el trabajo de uno yo veo vamos porque claro somos músicos y hablamos con bastante gente he tenido mi negocio y he hablado con muchísima gente y casi todos tienen la queja de estoy en mi trabajo es muy pesado no valora lo que hago tal y al final vas a un restaurante y ves que el camarero no tiene ni la pizca de alegría o el servicio de atenderte bien porque porque no le valoran no le pagan lo que le tienen que pagar le hacen trabajar muchísimas horas entonces hay una explotación laboral en nuestro país terrible entonces muchas veces estás así y pues no valoras lo que hay alrededor pero yo te digo una cosa ayer ayer se lo dije a Javi digo a veces me ha dado ganas de cambiarle el nombre exuberante a nuestra página pero ¿cómo va a ser exuberante en medio de todo bonito? no se notaría ¿verdad? ¿cómo notas algo exuberante de todo bonito? vuelvo a lo mismo tiene que haber tenemos que ser luchadores claro tiene que haber cosas negras y oscuras para que tú digas mira esto es exuberante realmente lo estamos logrando y lo estamos haciendo entonces en medio de lo que tú estés pasando yo te digo brilla brilla saca hojas verdes de ti saca ramas verdes no permitas no permitas que nadie te apague y la forma para que tú te alimentes y para que vibres alto valora el trabajo de los demás y el tuyo principalmente el tuyo sí principalmente el tuyo valora primero tu trabajo porque obviamente si haces las cosas con desgana ya no estás valorando tu trabajo para empezar ¿no? difícil que alguien valore tu trabajo y luego también valora tu trabajo y valora el de los demás ¿no? porque yo no pido rebaja yo la verdad cuando compro algo pues es lo que vale cuando voy en taxi es lo que vale trato de que no me suban el precio porque esto de ser español cobras como boliviano pero pagas como español eso sí ahora yo siempre le digo lo mismo a los taxistas a la gente con la que hablo al peluquero porque me he cortado el pelo como veis me he hecho un pequeño cambio de luz pero bueno es para que me crezca de nuevo no voy a quedar así pero yo siempre digo lo mismo Bolivia es un país maravilloso mira si estuvierais en España os daríais cuenta de como no te puedes montar tu empresa no puedes o sea aquí en Bolivia es un país que todo el mundo tiene su taxi su tiendita su puestito todo el mundo sale a vender todo el mundo tal y igual en España olvídate tú llegas a España y te toca trabajar en una casa o trabajar en una empresa o tal pero tú no vas a sacar un puestito a la calle ni vas a o sea un taxi donde nosotros vivíamos en venidor una licencia de taxi para que tú puedas sacar tu taxi y llevar gente prepara medio millón de euros entonces aquí en Bolivia lo maravilloso que es esto la naturaleza que hay lo bonito que es el clima la variedad la cantidad de niños porque aquí no es como en España que la mitad de niños no nacen porque los abortan ¿vale? aquí nacen niños hay niños por todos lados y un niño siempre tiene oportunidades y posibilidades si lo han matado ya no puedes hacer nada pero un niño por muy pobre que sea por muy sucio que esté por muy problemática que sea su familia siempre va a tener posibilidades de salir adelante ahora bien si tú no le pones a la vida una sonrisa y entusiasmo no vas a llegar a ningún lado o sea si tú no eres capaz cada día que tú sales a trabajar encontrar un fallo que has cometido que te viene un cliente y decir mira esto lo has hecho mal y decir ay vale caserito perdón es verdad y aprendo y cada día vas aprendiendo cada día vas aprendiendo es imposible que no te vuelvas millonario ¿por qué? porque te vas a volver el mejor en tu trabajo pero si oye mira esto no tiene sal ay no yo si le puse yo no lo has puesto o sea mucha como digo una actitud a veces veo de derrota antes de tiempo la gente se quiere ir a España yo le digo no te vayas a España o vete a España y aprende pero España no es el paraíso que creéis porque esto es un paraíso esto es un país libre esto es un país donde tú te pones a trabajar no te va a venir ningún policía no te va a venir nadie una inspección no te va nada es un país donde tú puedes desarrollar tu vida y tus sueños como tú quieras con una libertad que os digo ni la hay en España ni la hay en Europa ni la hay en Estados Unidos esto es un paraíso entonces estando en el paraíso sonríe y disfruta de ese paraíso yo me considero un privilegiado estar en este país yo he huido de España y no me he arrepentido ni un solo día de estar en España porque es un país que se ha convertido en una dictadura total España solamente sirve para que los políticos se forren de dinero la gente está la clase media ha desaparecido totalmente y la gente está fatal fatal peor que aquí lo digo yo entonces lo que digo yo hace falta más alegría más alegría yo a veces me falta la alegría pero le pongo todo el esfuerzo que puedo de ponerle alegría porque es como te va a ir bien en la vida a veces te tienes que forzar a estar alegre porque es como decía un hombre estás triste haz como si estuvieras feliz sonríe fuerza fuerza la cara sonríe más sonríe más y empieza a levantarte ponte recto porque en el momento que estás así ya tu cerebro está diciendo tristeza depresión ponte recto para que tengas autoridad o sea la verdad es como nosotros nos ponemos por como estamos va a influir nuestro día y yo lo digo como decimos siempre o sea cuando vamos a cantar y estamos peleados estamos gritándole a los nenes estamos enfadados ese día no hacemos dinero nunca bueno cuando la gente puede interpretar cuando le estás grita cuando les estamos llamando la atención a lo más rápido porque los niños claro todo eso o que estamos a lo mejor refunfuñando porque me he dejado algo en casa y yo estoy cabreado de mal humor esos días son los peores esos días no ganamos pero cuando vamos relajados contentos siempre ganamos y ayer ayer dijimos dijimos mira vamos a salir a tocar sin importar si nos dan no nos dan vamos a estar contentos y la verdad es que uno tiene que sentirse feliz uno tiene que estar feliz ¿qué pasa mi amor? como triste quiero estar feliz mucho más vale mi amor hay hay que forzarse a estar bien y lo que dice Javi creemos que nuestro país no no tiene todo para darnos y a veces la familia o la situación de pareja de tus hijos lo que sea te está llevando a pensar que lo mejor es irte yo yo te aconsejo que no lo hagas si tienes si tienes hijos pequeños si vas a viajar piensa bien con quien les estás dejando si tienes un esposo realmente responsable que te va que va a cuidar a tus hijos que los va los va a ver no los va a abandonar quédate con ellos y si es un hombre que va a hacer que cuando tú estés al otro lado del charco te va te va a mandar fotos vas a estar en contacto con tus hijos tal lo que sea bien bien siempre es bueno crecer surgir aprender y a veces hace falta salir de tu tierra entonces si es el caso si eres tú como mujer que vas a salir bien pero primero mira bien yo te digo una cosa si has decidido tener una familia tu mejor amigo va a ser tu esposo tu mejor amigo no confíes en tu perdóname no confíes ni siquiera en tu madre o tu padre o tus hermanos porque nadie más como un papá va a poder sentir la necesidad de tus hijos y es algo que que uno tiene que aprender y ya está y te toca aprenderlo o bien o bien por tu propia carne o bien porque otro te lo diga normalmente se aprende en propia carne y luego ya no se puede volver atrás hay muchos aspectos que me gustaría hablar pero yo creo que voy a hacer unos cortos en tiktok y los voy a estar publicando en la página también de video exuberante y en no se si en youtube también se puede publicar de tiktok pero ah si claro los de tiktok se pueden bajar los videos verdad claro entonces yo si quiero ir contando un poco lo que lo que me ha estado pasando porque no quiero que hagamos tan largo el video este pero voy a ir contando parte por parte para que también ustedes puedan aprender y yo también pueda pueda sacar esto que tengo dentro y ya ya ser más fluido nuestros videos bueno concluyendo voy a tomar tu café como siempre concluyendo que estamos en la lucha estamos en la lucha total y gracias de verdad cada uno que se ha acercado con un comentario con un cariño con una colaboración que nos han comprado un disco todo eso ahora estamos también queriendo contactar con la gente que nos ha comprado discos para saber si les ha gustado para que puedan llevarse otros si quieren etc queremos crecer por favor ayudarnos a crecer esto no consiste en quejarnos pero si en ser sinceros y en sacar de nuestro corazón lo que hay ni más ni menos o sea y lo hablamos con todo el cariño hacia todo el mundo nada más que bueno obviamente tenemos nuestra idea de como son las cosas y luego chocamos con la realidad pero en todo caso como os he dicho antes yo me siento privilegiado de estar en esta tierra honro esta tierra esta yacta quiero aprender música folclórica porque me fascina el folclor de aquí además tengo zampoña tengo quena tengo un montón de instrumentos lo único me falta un poco el tiempo yo no quiero poner excusas pero bueno ahora mismo estamos muy sota caballo rey en todo lo que estamos haciendo estamos con muchas gestiones muchas operaciones actividades etc pero de verdad muchas gracias a todos por estar ahí os deseamos lo mejor y por favor también estar en contacto porque deseamos sacar el mejor material del mundo con mucha calidad y con muchas ideas exuberantes que tenemos así que muchas gracias a todos y un abrazo fuerte besitos vida exuberante Gracias por ver el video